¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo algo que puede ser potencialmente una nueva sección, ¿de acuerdo? Atentos. Hoy os traigo un Lo que no viste de, y luego ya pues el capítulo en cuestión. Básicamente va a tratar de una, pues eso, una sección del canal, si veo mucho apoyo y mucha vaina, ¿vale? Pues es que si nos like, que si vais ahí abajo y le dais al botoncito de suscripción, que tanto solo rogaros que deis y demás, pues bueno, si veo mucho apoyo, efectivamente esto se acabará convirtiendo en una sección. Y es que creo que puede ser muy interesante, porque va a ser una, pues una sección, estoy hasta la polla ya de decir sección y no llevamos ni un minuto de vídeo, en la cual, pues bueno, se basaría en analizar esas cosas, esos detallitos, pues paneles, frases, gestos de personajes y cositas que se dan en capítulos que tal vez, pues a simple vista, y si no te paras a sobreanalizarlo y darle un poco de vueltas a la cabeza, no te darías cuenta. En One Piece, de hecho, hay bastantes detallitos de todos estos, obviamente no en todos los capítulos, con lo que no habrá sección de esto en todos los capítulos, pero desde luego, yo normalmente, pues me gusta mucho parar a analizar un poco esa parte filosófica, digamos, de los capítulos que veremos que en este, de hecho, ha habido un par o tres de detallitos por parte de Oda que realmente son eso, son como muestras un poco reflexivas o filosóficas. Esto, por cierto, no quiere decir que el quinto filósofo se esté acercando a la canonidad, ni mucho menos. Yo prometí que cuando llegáramos a 200.000 suscriptores, ahí, el quinto filósofo sería canon. Hasta el momento, a llorar a la llorería. Y bueno, Nakamas, pues creo que, como bien he dicho antes, hay detallitos bastante bonitos en este capítulo número 1059, el cual, bueno, pues además de epicidad y de sorpresas, nos ha traído cosas para pensar y reflexionar. Así que, no me enrollo más, Nakamas, espero a que os hayáis suscrito al canal, y cuando os hayáis suscrito, vale, pues ya empezamos. ¿Ya? ¿Ya está? ¿Suscritos? Vale, perfecto. Comencemos. El primero que tenemos es a nuestro querido Marco el Fénix, el cual nos va a mandar el mensaje que Oda quiere transmitir a raíz de este personaje, ¿vale? Lo vamos a ver tanto, por un lado, conversando con Shanks, como por otro lado, conversando con Luffy. Y es que, básicamente, Marco, vemos por un lado que rechaza por segunda vez unirse a la tripulación de Shanks, y por otro lado, conversando con Luffy, menciona un poco, pues, como que ya está cansado de hacer de niñera de grandes piratas y demás, ¿no? Esto lo habla con Shanks, pero se está refiriendo en especial a Luffy. Bien, pues todo esto tiene un mensajito detrás, ¿de acuerdo? Y es que Marco no es la primera vez que lo manda. La primera fue enfrentándose a King y a Queen, ¿vale? Y es que está dando paso ya a la nueva generación. Marco el Fénix es consciente y sabe que ya, pues, no pertenece, no tiene mucho que hacer en esta nueva era que se viene, en la cual va a ser lideradísima por Luffy, dicho por el propio Marco hacia el propio Luffy en este último capítulo. Pues bien, al igual que ya hizo cuando se enfrentó a King y a Queen, que de repente se desconvirtió de Fénix y dijo, esto ya no me pertenece a mí, este combate, yo ya estoy pasado de moda, ahora le toca el turno a las nuevas estrellas, a los nuevos actores, y es cuando aparecen por detrás tanto Zoro como Sanji para repartir caña a las respectivas calamidades. Pues bueno, ese fue el primer mensaje que mandó de que ya la nueva generación ha venido para pisar fuerte y cambiar y que Marco pertenece a la anterior. Ahora, con esta conversación que ha tenido de que ya ha tenido suficiente haciendo de niñera de grandes piratas y demás, se estaba refiriendo precisamente a esto. Ahí tenemos el primero de los mensajes. Siguiendo cronológicamente en el capítulo, tenemos otro mensajito que este, bueno, este realmente es bastante sencillo de entender y va respecto a Yamato, el cual, o la cual, me vale vergas, ya vimos hace unos capítulos pues que bueno, que se iba a quedar protegiendo Wano, ¿no? Lo que pasa es que primero se quedó con una excusa de mierda como era lo de recorrer el país de Wano y ya en este último capítulo vimos las verdaderas intenciones de Yamato, que eran simple y llanamente proteger y ayudar a Momonosuke a proteger Wano. Entonces, bueno, vimos pues que realmente decía esa mentira para no herir el orgullo de Momonosuke y demás, bastante bien explicado por parte de Oda, digamos, pero lo que quería llegar con esto es que Yamato realmente está cumpliendo con la misión que tiene de una manera u otra su Akuma no Mi. Y es que desde el minuto uno que se nos presentó la Akuma no Mi de Yamato, el propio Kaido explica que es una Akuma no Mi zoan mitológica, pero bastante especial porque es la del ser mitológico que está encargado de proteger el país de Wano. O sea, es una Akuma no Mi súper concreta. Entonces, bueno, que realmente Yamato se haya quedado en Wano es en cierta manera también útil para justificar ese sobrenombre que tiene la Akuma no Mi de Yamato de ser la deidad protectora del país de Wano, ¿no? Pues mira, ahora mismo se está encargando de proteger Wano hasta que el Shogun sea autosuficiente como para proteger él con sus propias manos el país de Wano. Bueno, mientras tanto Yamato pues está cumpliendo la labor de su Akuma no Mi. Vamos con la siguiente, una de las más interesantes para mi gusto y la que me ha hecho hacer este vídeo. Y ya es cuando entramos en ese mini flashback, ese pasado que ha habido en este capítulo donde Kurohige pues junto a la marina invadía Amazon Lily para hacerse pues por un lado con el poder de Boa Hankook y demás, ¿vale? ¿Qué pasa en este momento? Hay una viñeta en concreto, ¿vale? Todo esto vino a raíz de la viñeta y es que yo creo que Oda ha querido simbolizar entre bastantes cosas obviamente lo que voy a mencionar en esta viñeta en concreto y es ese panel grande general en el que vemos a Kurohige agarrando el cuello a Boa Hankook y vemos como un poco más abajo a Kobi. A mí este panel me ha dado que pensar bastante y repito, ha sido lo que me ha impulsado a hacer este vídeo y es que si os fijáis, mediante un lenguaje no verbal, se podría decir mediante una imagen se puede ver un Kobi bastante inferior a una Boa Hankook y a un Kurohige, ¿vale? Ahí los que más han pinchado y más han cortado han sido Kurohige por un lado, deformando por completo toda la isla causando temor a todos allá, por donde fueran y luego Boa Hankook que ha demostrado la mayor muestra de ovarios en One Piece de toda la vida no sometiéndose en ningún momento a las palabras ni de un marine, ni de Kurohige, ni de nadie. Los dos en una viñeta súper como de grande, ¿no? Que ocupan todo el plano y en un plano muy secundario vemos a Kobi el cual realmente es partícipe del triángulo de poderes de esta situación, ¿no? Pirata como es Boa Hankook, Yonkou como es Kurohige y marines como es Kobi de hecho representando a la marina en ese sitio. Pues bueno, a lo que quería llegar es que aquí la sensación que me da en esta viñeta es que Oda está mostrando que Kobi está a años luz que Kobi está todavía a tomar por culo de los niveles de poder de un Yonkou como es Kurohige o de una ex Ichibukai, perdón, como es Boa Hankook se les ve a los dos claramente súper altos incluso Boa Hankook está como por debajo de Kurohige porque le está agarrando Kobi está como de rodillas ahí tirado en el suelo siendo nadie ante la situación y siendo una persona prácticamente que no puede hacer nada se debe sentir totalmente impotente y bueno, de hecho luego más adelante vemos como Kobi de hecho es capturado por Kurohige pero a lo que quería llegar es que el mensaje entre muchos otros que Oda querrá mandar con esta viñeta muy posiblemente sea esa sea que Kobi ahora mismo todavía está muy lejos de a lo que Luffy ya se está acercando porque Luffy en esta situación no hubiéramos tenido un panel como este Luffy hubiera tenido mucho más protagonismo y de una manera u otra hubiera estado prácticamente a la altura de Kurohige o de Boa Hankook en gran resumen, Kobi, compañero, todavía te queda tiempo y mucha experiencia para llegar tan siquiera a Luffy y por último y otro también que es un lenguaje no verbal literalmente que no está escrito por ningún lado sino que simplemente es un gesto al igual que este anterior de Kobi las secciones, esta sección se basará, si sigue adelante ya sabéis que depende de vosotros se basará sobre todo en analizar esas cosas que no se mencionan, ¿de acuerdo? a diferencia de la de Marco, el Fénix y tal pues que sí que es un poco más entendible porque está hablándolo y se da a entender eso estos mensajitos que son mediante imágenes me parecen de los más bonitos y de los detallitos más guays que puede dar Oda, ¿vale? y este último que tenemos para este vídeo es cuando ya, bueno, aparece Papucho Raylit se la saca, luego suspira de que menos mal que Kurohige no se ha puesto chulito ante la situación y ya volvemos al presente y está Shaki, ¿no? pues que se presenta, sorpresa por cierto como antigua emperatriz de todo el reino de las Kuya y demás y luego por otro lado tenemos un Raylit sentado y una Boa Hancock de rodillas apoyada en las rodillas de Raylit ahí es donde está el mensaje, un mensaje muy bonito para Boa Hancock Raylit es básicamente como su padre el único hombre junto a Luffy en el que confía esto ya lo sabíamos, pero se puede apreciar en este capítulo como Boa quien no se mostró débil ni ante el mismísimo Kurohige se muestra cansada y vulnerable apoyándose con total confianza en las rodillas del rey oscuro, de Silver Raylit y esto en una persona como Boa Hancock quien repito, ni ante Kurohige, ni ante Kobi, ni ante ninguna persona en todo el mundo se va a mostrar vulnerable porque es la mujer con más coraza que hay en todo el mundo de One Piece pues que una mujer así vaya a donde Raylit y se ponga de rodillas o sea que se ve que está como cansada, que está derrotada prácticamente pues para mí es un gesto muy bonito y que muestra esa confianza que hay entre Boa Hancock y Raylit y como realmente Boa Hancock a pesar de esa coraza y de dureza de todo que tiene, que realmente hay pues una mujer súper cariñosa en el fondo que se ha visto solamente con Luffy por un lado y con Raylit por otro y en principio Nakamas hasta aquí llegaría este videito me imagino que habrá quedado corto pero bueno al final es un poco lo que comentamos de un capítulo pues habrá capítulos en los que no se puedan sacar detallitos y otros como este el cual pues creo que se pueden sacar como pequeñas conclusiones es como por exprimir un poquito más el capítulo no en el ámbito de las teorías sino en el ámbito bonito, sentimental o filosófico que se le puede dar a One Piece porque desde luego si algo tiene más allá de teorías y misterios es mensajes no escritos literalmente como son estos es decir parte filosófica de One Piece con lo que Nakamas lo he dicho, si os ha gustado esta sección me encantaría que me apoyéis a muerte con likes, con comentarios si veis más detallitos de estos en el capítulo no dudéis lo más mínimo en ir ahí abajo y comentarlos porque pueden ser muy interesantes y aportar mucho a la comunidad y ayudaros entre vosotros, allá los Nakamas, allá los comentarios y ver cositas extra, ¿de acuerdo? así que lo dicho, si os ha gustado likecito, comentario si se os ocurre algo y sobre todísimo suscribíos si todavía no lo estáis ¿de acuerdo Nakamas? un besazo, nos vemos pronto con más directitos y más videitos un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias!